¡Toma! 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 ¡Ero odioso que es que ni eso, eh! No rompió este carácter, pero muy. ¡Toma! ¡Vuite! ¡Vuite! ¡Fuera! 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 ¡Pero yo voldría que balles! ¡Vaya, cariño, vaya! ¡Va a ver cómo caos tanto! ¡Que no me lo cago! ¡No, no, que no me lo cagará, eh! ¡No lo voy! ¡Cagar no lo voy! ¡No lo voles cagar, eh! ¡No! ¡El vos seguiré sin cagar-lo! ¡Sí! ¡Bueno, va! ¡Venga! ¡Això sí que agraves! ¡Mira! ¡I lo sap, eh! ¡Que l'estic grabant! ¡Com que sap que l'estas grabant! ¡Ho sap! ¡Pero qué, 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 qué té consciencia de lo que son los videos, ¿aquest mi show o qué? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué, eh! ¡Morre! ¡Té consciencia, Dios! ¡Si té consciencia de cuando la nomenes y sabe que el parlen d'ell! ¡Mira! ¡Ya, fíjj! ¡Fíj! ¡Mira! ¡Voy, vint-tú! ¡Entonces! ¡Toma, ya! ¡Vome, ve! ¡Vome, ve! ¡Gúpina! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Es que el bec está bien afilado, ¿eh? ¿No se le puede llamar? Se le llama, ya está. Pero voy a llamarlo, me refiero a toda la fila. ¡No, con mis ojos, los gatos! Es que este gato, este peradón se le pide. ¡No, no, lo hace él! ¡Oh, puta! ¡Ah! 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 ¡Que no balla, Rex! ¡Diquidiquidiquidiquidiqui! ¿Que no vos balla? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Homé! ¡Pero nos hubiese dado pastís! ¡No vos balla, Rex! ¡Papai, eso! ¡Balle! ¡Mandos de las percianas, cariño! ¡Sí! ¡Papai, aunque no! ¡Papai, así! ¡Papai, así! ¡Papai! ¿Quién lo ha hecho y lo ha hecho? Eso está cayendo un mite ¿Quién lo ha hecho? Yo Pues lo has hecho muy mal ¡Oh Diosito! Está cayendo un mite No, ya lo sué Esto es dos, pero este más allá. ¡Home, callos! ¡Tú, cariño! ¿Qué? ¿Cuántos son si están bien? Y eso está mal hecho. No sé, voy a ver. ¿Y cómo es que no lo has medido? Sí, está medido y eso. Pero en total, en la pared... La broca siempre puede... Es puñetera, las brocas. Eso... Soldados alemanes, muchos tan solo niños, aguardaban a la espera de defender su ciudad de las hordas rusas. Un soldado de 18 años, Dieter Borkowski, fue testigo directo de los acontecimientos. En toda la ciudad, hay escalofriantes recordatorios de los últimos días de la capital nazi. El historiador y experto en la segunda... Pobre bestia. ...ha pasado años recomponiendo las pruebas. La batalla de Berlín fue de una escala que no podemos imaginar. Más de un millón de soldados del ejército rojo dentro de la ciudad. Y menos de cien mil alemanes la defendía. Costaría creer que la escala de la batalla de Berlín... ...de la batalla de Berlín, si no fuera por las pruebas que existen. Es que la piquea, ¿eh? Solo diez años antes, en 1935, la imagen era muy distinta. ... 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 Gracias.